Muchachos, les recuerdo que este miércoles sus pecados se hacen a un lado, porque hoy lo único que nos interesa son sus propósitos para este nuevo año. ¿Quién empieza? Por favor, muchachos, adelante. Todavía no acaban sin tu visita. Pásale, papá. Visita una hora más para acabar. Luego que todos saben que me realicen, que vos. ¿Cuáles son tus propósitos? Bueno, mi primer propósito... Esa me la van a enfocar. Bueno, mi primer propósito es usar menos peróxido para salvar el planeta y la capa de ozono. Bien, bien, bien. Broncearme menos para evitar el cáncer de piel. Bien. Uno muy importante es acabar con la celulitis del mundo. ¿El rey? El hambre, ¿no? La celulitis del mundo. Bien, bien. Cuidarme de los paparazzis es muy importante. Sobre todo en la playa. Ni te siguen, Rolón, ni te siguen, no se nota. Vender el gato. Mátalo. No, no lo vengas, mátalo. Sacrificalo, hombre. Es lejano. Y el más importante de todos es... ser amigo de mi único enemigo de este mundo. O sea, tú. Allá, la falla. Pero como todavía no acaba el año, méjame la mano. Oye, me... Me la pijan, me la pijan, me la pijan. La fe, me la pijan, me la pijan. Esta manana. ¿No se lo vio? No. Sí, hija. No voy a nada más. ¿Checaste por favor? Sí. Saliva, tengo baba. Tengo baba. Tengo grasa que puedes decir que te hincó el diente. Siempre ha sido baboso, mi Bruno. Eso nunca lo hemos negado. Ya, ¿empezamos? ¿Eso es la aguilla? Está salida. ¿Sí? A ver. Uno. Primero que nada, gastar menos, por favor, producción, vestuario, menos de mi ropa. Menos tela, menos ropa. Menos tela, menos ropa. Es una pregunta. ¡Cállate! ¡Mociona por nada! Luego, perdonar todas esas ofensas que he recibido por parte de ustedes. No, 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 no. ¡Qué brinque! ¡Qué brinque! A ver, a ver. Es por que lo digo. No te alejate el dinero. No, no. No ser tan corajuda. Es mío. Por... Por... Gracias a estos, más bien. Alejarme de malas y amistades, como tú comprenderás. ¿Quién te lleva? Y ser más buena. ¡Más! ¡Vamos! 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 ¡Vamos tantito! ¡Vamos tantito! ¡Vamos tantito! ¡Qué brinque! Ah, no. ¡Bravo, bravo! Y aprender que no es un propósito que le hace falta a Martínez es aprender el jueguito ese que le... Ah, sí, 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 también. Ya aprendí a jugar el twist. Sí, ya, ya aprendí. ¡Pie derecho con pie izquierdo! Yo creo que se está jugando de ti, ¿eh? Déjalo, ya perdono todo. A ver, a ver. Bueno, yo creo que todos trajeron una gran lista. Yo no la traje apuntada porque la tengo perfectamente aquí en mi cabeza. Sí, muchachos. Hace cuatro meses hablé con un amigo y con mi amigo Jesús Flores y me dijo tú recuerdas que por ese 2008 tu vida sexual ha acabado. Entre otras cosas. Asexual, exacto. Entonces, bueno, mi propósito de Año Nuevo es hacer más en amor. Y menos la viernes. Echar más patrulla, aprender el salto del tigre, también aprender a ir clavado de tres métodos de la plataforma. Y eso no lo sabías hacer. Y aligar más con la doctora Denny Wells, ¿eh? ¿Eso no lo sabías hacer a tus 35 años? Es hijo de mamá. No me cuestiono. Mi hijo, por razón se le quitan las ganas a la Ingris. Bueno, en pocas palabras, mi propósito de Año Nuevo es activar mi vida sexual. Y menos sin miedo, papá. Es un buen propósito. Repítelo. Echar un rinco, muchachos, con el amor. ¡Eeeh! ¡Este viene! ¡Este viene! ¡Sí, cámaras, cámaras! Y tú también, Ringo. Gracias, bros. Todos tenemos buenos propósitos. Gracias. Gracias, chachos. Los tuyos. Ahora ya los de la gente. Los tuyos. No, ¿tú crees que tiene? No. Señora, hoy 31 de diciembre cambiamos de Año y de Confesionario, porque hoy los pecados se hacen a un lado y entran los propósitos de un nuevo año. La paz para todo el mundo que estemos... ¡Ay, no, señorita México! Señora, socorro. Los propósitos de usted Acabar con el hambre También Pero del mareado Pues quédame, no había pelea que vive en Napa Nidalgo Que se llama Araceli Pero yo vine para acá y Pues yo no sé dónde vive, pero sé que la voy a encontrar Ni me entiende las indirectas Si ella se te perdió es por algo Me dijo a su hermana que se había casado, pero no lo creo ¡Abre los ojos, papá! No, pues donde quiera que estés, Araceli Yo sé que no te has casado y Pues sí te voy a buscar Para que volvamos a ser novios Y a lo mejor nos casemos De hecho su mamá me quería mucho a mí Me quería más a mí su mamá Pero su papá era el que no me quería Porque decía que yo era de aquí, del distrito ¿Hacer nuevo, bestia, mi amor? ¿Hacer qué? No, bebé Ese es tu propósito Andar de jadeosa todo el año Algo parecido ¿Ese es el mareado? Sí No entendemos por qué se te fueron las ganas, mija Sí, pero tú echas de ganas Bueno, pues, cierra los ojos Las armas en las chambas En el trabajo ¿Unos pocos en las chambas? Sí, la verdad, sí ¡Oh, pobre de tu mujer, papá! ¿Cuántos minutos? Pues el primero poco ya, el segundo ya más Eso Pasar las materias ¿Qué debo? ¿Cuántas debes? Tres Uno que sí puedas cumplir Que por lo mismo ese debe estar difícil Nada más digo, pasarlas Tú no especificas en qué Pasar las materias Pasarlas es más probable que lo cumplas No, de hecho, no Mira, he tomado mi partada Me llegaste al jugador del Chivas Me llevé ¡Papá! Vamos a verla Vamos a ver Una cosa es que seas fan, aficionado Pero ya que seas jugador ¿Qué tienes? No, se ve que eres fanático de las chivas, ¿verdad? Porque a las tortas ahogadas ¿Cómo le has entrado, papá? Pero también hay que desecharlas No te las guardes Bueno, no es que la camina me queda huanga Oh, sí, en otras partes ¿Cuál fue tu propósito para este año? Para este año nada Y lo cumpliste No hiciste nada O sea que eres determinada Sí, todo lo que Todo lo que quieras hacer, lo hago Y mi propósito para este 2009 Es que haya menos pecados Y por ende, menos trabajo Yo soy Mauricio Mancera Y estos vengan a la alegría Ay, pero con ese Que, oye, dice unas cosas Todas de doble sentido No le vas a andar Confesando cosas a ese muchacho ¿Verdad? Cuidado